¡Oh, oh, oh! ¡Otro es un acto que la aportó! ¡Era tanto! ¡Otro es un acto! ¡A lo que no digo! ¡A lo que no digo! ¡A lo que no digo! ¡Oye! ¡Pedaste! ¡A lo que no digo! ¡A lo que no digo! ¡Otro es un acto que no digo! ¡No digo! ¡Gracias!